Comenzamos este día la celebración y la actualización de los misterios salvíficos del amor de Dios. Y hoy es Domingo de Ramos, tal vez en primer lugar muchas veces hemos escuchado la frase entrada triunfal, pero en realidad esta no fue una entrada triunfal, más bien una peregrinación. Jesús peregrina con sus discípulos a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua y lo hace como un buen piadoso judío en compañía de los amigos que él eligió. De Nazaret a Jerusalén, cuatro días aproximadamente para llegar hasta allí y celebrar la Pascua del Señor. En consecuencia, más que una entrada triunfal es una peregrinación y nosotros hermanos también peregrinamos, somos peregrinos y así muchas veces desde antaño lo hemos cantado infinitud de momentos, somos los peregrinos y estamos de paso, peregrinamos y nuestro destino final es la Ciudad Santa, es decir, la Nueva Jerusalén. Tal vez nos entretenemos en este peregrinar, pero no está bien entretenernos, hay que tener la mirada fija en el destino último de nuestra vida y el destino último de nuestra vida, por supuesto, es Dios. En segundo lugar, Jesús goza de plena conciencia y sabe el riesgo que corre yendo a Jerusalén. Allí lo espera la muerte Y sin dudarlo va hasta Jerusalén para celebrar la Pascua del Dios vivo y verdadero, aquel a quien llamó Abba, Padre, a quien se refirió tantas veces como Papá y con quien se portó como verdadero y auténtico hijo. Y también nosotros, hermanos, peregrinamos hacia la eternidad y corremos muchos riesgos. Todo el que decide peregrinar corre muchísimos riesgos y el gran riesgo es de morir al final para vivir. Pero eso no nos puede detener con la plena conciencia que estamos caminando hacia Dios y con la plena conciencia de que todos los días estamos enfrentando distintos peligros y también estamos enfrentando distintas batallas. En tercer lugar, ¿por qué va a suceder esto en Jerusalén? Porque la predicación de Jesús, la persona de Jesús, el proyecto de Jesús, el mensaje de Jesús logró calar en los corazones de los más sencillos y pobres, pero logró incomodar a los poderosos de este mundo. No se nos puede olvidar eso. El mensaje del maestro logra calar en el corazón de los más sencillos y logra incomodar a los poderosos. Incomodó a las autoridades religiosas de la época e incomodó también a las autoridades políticas. Sin embargo, no renunció a su esencia, no renunció a su fidelidad, no renunció a la obediencia que le debía al Padre Eterno, no renunció al amor por la humanidad. En cuarto lugar, en el capítulo 49 del libro del Génesis, hay una referencia al león de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá ejerce el poder entregándose, amando. Tal vez esta referencia no era tenida en cuenta por el pueblo, pues estas referencias del Antiguo Testamento, de un Mesías entregado y de un Mesías amoroso, no tenían éxito entre la religiosidad del pueblo. Sin embargo, en esta tarde, hermanos, tenemos que hacer referencia a esta predicción de Génesis, capítulo 49, el león de la tribu de Judá. Y el león de la tribu de Judá que ejerce todo su poder entregándose y amando. Ese es el gran poder que tiene nuestro Dios y que nos lo ha revelado en su Hijo Jesucristo. Tal vez si ustedes ponen atención a la oración colecta de cada Eucaristía, suelo cambiar el Todopoderoso por el Todopoderoso. ¿Y por qué decidí desde mi pobre conocimiento teológico y bíblico cambiar el Todopoderoso por el Todopoderoso? Porque el gran poder de Dios es el amor. Alabado sea Jesucristo. Ese es el poder de Dios revelado, manifestado en su Hijo Jesucristo. Un poder que no tenemos nosotros, porque nuestro amor es mezquino, pero el amor de Dios es incondicional. Porque por el amor de Dios sale el sol para justos e injustos y cae la lluvia para buenos y pecadores. En quinto lugar, Jesús envió a los discípulos diciéndoles digan que el Señor lo necesita. Refiriéndose al burro que lo llevaría hasta la entrada de la Ciudad Santa. Digan, le dijo a los discípulos que el Señor lo necesita. Después de mí, el Señor lo necesita. Y aprendemos hermanos que Jesús rompiendo todos los moldes religiosos y rompiendo todos los paradigmas de los dioses, de los pueblos vecinos nos revela un Dios necesitado. ¿Un Dios qué? Necesitado. El dueño del cielo y la tierra. El dueño del oro y la plata es un Dios necesitado. En el Evangelio de Marcos, es la única vez que Jesús se autodenomina Señor. Señor, Kirios en griego, Kirios. Y cuando decimos Kirios, decimos Dios. Jesús mismo dice, porque Dios, Dios necesita ese burro. Y saben una cosa hermanos, Dios, Dios en su Hijo Jesús necesitó un burro para entrar a la Ciudad Santa y nos necesita a nosotros para entrar al corazón de muchos. Alabado sea mi Dios. Por eso no te desentiendas de esto que te voy a decir. Tú eres un privilegiado, eres un preferido de Dios por el solo hecho de estar aquí y de comenzar a celebrar en comunidad estos días santos. Y con seguridad vas a recibir Evangelio, vas a recibir palabra, vas a recibir mensaje de salvación. Pero cuidado, que la palabra que recibas, que el Evangelio que recibas, que la palabra de salvación que recibas, no la dejes para ti. Porque el Señor te necesita y te necesita para que lleves ese mensaje recibido a otras personas. Lo hemos dicho muchas veces. El Evangelio que recibimos, si no lo entregamos, llega a la mitad del camino. Por eso el Evangelio, la buena nueva que recibimos, la tenemos que entregar. Porque así como ella tiene poder de salvación para nosotros, tendrá también poder de salvación para otros. Jesús, el Hijo de Dios, ha decidido necesitarnos. En otro momento necesitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran en el momento más dramático de su vida. Mientras él oraba al Padre pidiendo que si era posible apartara de él ese cáliz. Pero finalmente rectificó y dijo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y necesitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que velaran y oraran mientras él en oración profunda se refería al Padre eterno. Sin embargo, los discípulos no oraron. Los discípulos se quedaron dormidos. Ojalá hermanos que cuando el Señor nos necesite nosotros no nos quedemos dormidos. Porque el Señor no necesita despiertos y no sólo despiertos con los ojos abiertos, sino con el corazón atento para servir a los demás. La sexta consideración. Lo anterior hermanos contradice las expectativas de un pueblo que quería un Mesías, que pensaba un Mesías, que soñaba un Mesías, que anhelaba un Mesías, triunfador y guerrero. ¿Qué significa esto hermanos? Que muchas veces Dios, muchas veces Dios contradice nuestras expectativas y que nadie se sienta perdedor porque el Señor muchas veces le contradice sus expectativas. Dios suele contradecir nuestras expectativas porque nosotros soñamos con el triunfo mientras Dios sueña con la entrega. Porque nosotros soñamos con el poder mientras Dios sueña con el servicio. Mientras nosotros soñamos con el desquite Dios sueña con el perdón. Si Dios suele contradecir nuestras expectativas porque nuestros caminos no son sus caminos, nuestros criterios no son sus criterios y las expectativas de Dios no son las nuestras. Estaban pensando en un Mesías guerrerista, triunfador que entrara a caballo con su centuria de soldados para recuperar a Jerusalén porque los romanos la poseían, porque los romanos se habían apoderado del pueblo y de todos sus bienes. Y ellos soñaban eso, soñaban un Mesías guerrero y triunfador y entra a Jerusalén peregrinando un pobre muchacho de Nazaret con sus amigos en una pequeña algarabía y montado en un qué? En un burro. Qué distinto pensamos nosotros. Qué bien piensa nuestro Dios. Alabado sea su grandeza. Séptima consideración Zacarías Capítulo 9 Versos del 9 al 10 Regocíjate sobremanera Hija de Sion Hija de Jerusalén He aquí tu Rey Viene a ti Humilde Montado en un asno En un pollino Hijo de asna Destruirá Destruirá y suprimirá El carro de Efraín Y el caballo de Jerusalén Y el arco de guerra Será destruido Él hablará paz A las naciones Y su dominio Será de mar a mar Desde el río Hasta el confín De la tierra Esta profecía De Zacarías De Zacarías En el capítulo 9 Nos cae en este momento A todos Como anillo Al dedo Y saben por qué Porque estamos celebrando Al peregrino Príncipe De la paz Al peregrino Príncipe De la paz Y por qué Nos cae como anillo Al dedo Porque hoy El mundo entero Está perdidamente Enamorado De la guerra Y divorciado De la paz Por eso Nos cae como anillo Al dedo Y ojalá Que esta semana Santa 2024 A los 1200 Millones De católicos Bautizados Nos haga Reflexionar Para que dejemos De estar Tan enamorados De la guerra Y recuperemos La paz Para que no estemos Más Divorciados De la paz Y lo digo Por las naciones En conflicto Y los dirigentes Que las Acompañan Estamos fundidos Estamos cansados De la guerra En estos días Compartiendo Con el equipo De trabajo Les preguntaba Cuántas Zonas De conflicto Cuántas regiones Hay en el mundo En guerra E hicimos Hicimos una lista Enorme De todas las regiones Que en el mundo Están en guerra Como si a los seres Humanos Nos encantara Matarnos Destruirnos Y encontrar En la destrucción La devastación Y la miseria Recuerden Que la guerra No deja Ganadores En la guerra Todos Todos Absolutamente Todos Somos Perdedores La guerra Es una empresa Capaz de Producir Miseria En el mundo Entero No crean Que la guerra Produce Prosperidad La guerra Produce Miseria Llevamos dos años Los seres humanos Los ocho mil millones De habitantes De este planeta Siendo testigos De una guerra Entre los rusos Y los ucranianos Y a veces Me pregunto Las organizaciones Internacionales Que están haciendo Para parar Este fenómeno Tan desastroso Que no deja Más Que dolor Miseria Y muerte Y que decir Hermanos Del conflicto Entre los israelitas Y la franja De Gaza Que decir Y que decir De nuestro país Cuantos años Cuantas décadas Y nosotros Matándonos Sabiendo Que somos Hermanos El dolor De la guerra Y por eso Les decía Que esta Profecía De Zacarías En el capítulo Nueve Nos cae A todos Como anillo Al dedo Ahora bien No pensemos Más En las guerras Internacionales Tal vez No está En nuestras Manos Solucionar Esos Conflictos Pero si Pensemos En las guerras Domésticas En las guerras Domésticas Allí donde El papá Hace mucho Rato No le habla A sus hijos Allí donde Muchos hermanos No se cruzan Ni siquiera La mirada También Esas familias Están en guerra Y viene El príncipe De la paz Y todos Los que asistimos A esta Semana Santa Moralmente Quedamos Comprometidos A hacer Las paces A vivir En justicia A perdonarnos Y a reconciliarnos Como hermanos Eso es lo que Le tenemos Que decir Al Señor En esta Tarde Ven Y entra Nuestro corazón En nuestro corazón Si te vamos A recibir Triunfante Porque sabemos Que eres el rey De la paz Alabado sea Mi Dios Octava consideración Esto va Para largo Octava consideración Estamos en Semana Santa Jesús envía Los discípulos Por el burro Y ellos Obedecen Ellos que Obedecen Hermanos Esta palabra Este concepto Esta realidad Esta experiencia Opera En nosotros Los humanos La salvación Si alguno De ustedes Me pregunta Que es lo que Opera la salvación Yo con tranquilidad Le respondo Lo que opera La salvación No es el sufrimiento De Cristo En la cruz Lo que opera La salvación Es la obediencia De Jesús De principio A fin Porque su alimento Fue hacer La voluntad Del Padre Ellos Obedecieron Y los invito A todos En esta semana Para el resto De nuestra vida A obedecerle Al Señor Crean hermanos Que el que le Obedece A Dios No tiene Pierde No tiene Pierde Tal vez Muchos de nosotros Hemos hecho Nuestra propia Legislación A nuestro amaño A nuestra manera Según nuestras Conveniencias Ojalá Aprovecháramos Esta Pascua 2024 Para romper Nuestras propias Legislaciones Y aprender La única Legislación Posible Que es la que Dios nos ha dado Y a la que Tenemos que estar Sometidos En obediencia Novena Consideración Los discípulos Pusieron Sus capas Sus mantos En el lomo Del burro La gente Puso Sus mantos En el piso Para alfombrarlo Y saben Que eso Hace la diferencia Saben Que eso Hace la diferencia Entre los hebreos La capa Es extensión Del ser humano El manto Es extensión Del ser humano Es parte Del ser humano No crean Que en ese tiempo Había un clóser Lleno de ropa Era la capa El manto Y ya No había más nada Y entonces El manto La capa Era extensión De la persona Era algo Enteramente Importante Enteramente Significativo Y pusieron Los discípulos Sus Mantos En el lomo Del burro Saben Que significa Significa Estamos De acuerdo Con tu Mesianismo Estamos De acuerdo Con un Mesías Bondadoso Con un Mesías Entregado Con un Mesías Manso Y humilde De corazón Estamos De acuerdo El resto Del pueblo No Por eso Puso La capa En el piso Para alfombrar Al Mesías Que ellos Se imaginaban Y iban Delante Unos Y otros Detrás Y yo quisiera Decirles En esta tarde Con el Señor Ni delante Ni detrás Dentro No más ¿Por qué? Porque el que va Delante Le va Señalando Al Señor Que es lo Que tiene Que hacer Y nosotros No somos Quienes Para decirle A Dios Que tiene Que hacer Y los Que van Detrás Lo están Empujando Y no Somos Quienes Para Empujarlo Usted Con el Señor Ni delante Ni atrás Dentro Escuchando El dictado Que Él va Haciendo A tu corazón Porque déjame Decirte Que el Señor Todo el día Le está Dictando A tu corazón Lo que tú Debes ser Y lo que tú Debes hacer Y finalmente Termino Como comencé Esta reflexión Les dije Que no era Una entrada Triunfal Les dije Que era Una peregrinación Y saben Por qué Porque el texto Del Evangelio Termina diciendo Que cuando Jesús Entró a la ciudad De Jerusalén La ciudad Se conmovió La ciudad Se que Pero no se Conmovió De emoción No, no, no Saben Cuando también Se conmovió La ciudad Y su rey Cuando los magos Llegaron Donde Herodes Y le dijeron Que había nacido El rey Del pueblo Busquen En la Sagrada Escritura Y van a encontrar El mismo verbo El verbo Conmover Y Herodes Se conmovió Y todo el pueblo De Jerusalén También se conmovió Pero se conmovió No de emoción Sino de preocupación Ahora también Se conmueven No de emoción Sino de preocupación Porque algo muy grave Está por suceder Pero a Él No le importa Porque ha venido A entregarlo todo Por amor a la humanidad Y por obediencia Al eterno Dios A Él la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén No de emoción No de emoción